Ok, vamos a empezar. Buenos días, mis niños. Ya estamos ya en la cuarta hora que corresponde al curso de razonamiento verbal, donde el día de hoy vamos a trabajar lo que son antónimos. Este es un concepto que ya hemos venido trabajando anteriormente. ¿Qué cosas son los antónimos? Los antónimos son palabras cuyo significado se opone. Para establecer la antonimia, ambas palabras deben permanecer a la misma categoría gramatical. Por ejemplo, arriba, abajo, joven, viejo, seco, mojado, delante, detrás, fiero, manso. Fiero, manso. Son algunos ejemplos de lo que son los antónimos. Ahí tienes un concepto para. Voy a ponerlo por acá. En tu cuaderno, no de razonamiento verbal, el concepto de lo que son los antónimos, antónimos de título. Mi disculpe, ¿qué título? Ahí está el título, eh, y preantónimos. Antónimos de título. ¿Qué título? Mami, el cuaderno de razonamiento verbal está listo. Mami, le pregunta Tomás a su mamá. Mami, el cuaderno de razonamiento, escucharon todos, ¿no? Mami, el cuaderno de razonamiento verbal y la mamá tiene que corriendo traerle el cuaderno. Tomás, tú eres, tienes que tener todos tus útiles antes de dormir, tener tus útiles allí en la mesa, ya, donde vas a hacer tus clases virtuales. No, en la mañana preguntar, mamá, mi espí. No, pues. Hay que ser, no, hay que ayudar a la mamá, hay que ayudarle. Ella tiene varias cosas que hacer. Gracias. 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 A ver, cuando ya yo lo indique, todos me van a mostrar su cuaderno, por favor. Esa es la indicación a partir de ahora. Porque ya estoy viendo algunos niños que me dicen, Miss, ¿puedo mostrar mi cuaderno? Todo empezó con Itzel y algunos por allí ya están que le siguen. Cuando yo indique a la cuenta de tres, me enseñan todos sus cuadernos. Allí me van a mostrar todos juntos. Ya no uno por uno. Yo dejo de compartir la pantalla y voy a comenzar a observar el cuaderno de cada uno. Ok, pero cuando yo lo indique. Prendido y nos está dejando pues sin oídos. Gracias. 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 Bueno, profesora uno grcido. Tengo la pregunta. Te escucho Itzel. Ay, dice Antony, mía. Antony in y.o. Muchas gracias. Un minutito. Y ahora sí me van a ir mostrando, voy a dejar de compartir, me van a mostrar por favor sus cuadernos. A la cuenta de tres. Leandro recién se está conectando, Valentina también. Muchos se demoran algunos niños, es solamente algo pequeño, es un concepto pequeño. Ya a ver, los que lo tienen listo ya me muestran. Blanca, ¿por qué lo tienes en una hojita? Esa hojita se puede perder. ¿Dónde está tu folder? ¿Dónde están tus...? Ayer creo que Blanca no he escuchado, pero yo puedo dar la indicación, ¿no? Que a tal fecha ustedes me lleven sus cuadernos para yo poderlos revisar. Y así me vas a enseñar, Blanca, una hojita. Así me vas a dejar una hojita suelta en el colegio. Tienes que tenerlo en un folder. Si no tienes cuaderno, pues tienes que tenerlo en un folder. Y ese folder es el que me vas a presentar. Muy bien, Jacob, muy bien, Deyanira, Darío, Brittany. Antónimas lleva tilde. Es una palabra esdrújula, Brittany. ¿Qué es eso, Brittany? Me... Matías. Me... Mi internet estaba fallando y por eso no pude entrar. Ok, Leandro, ya luego verás entonces el videíto. Muy bien, Matías. Muy bien, Verón. Algunos niños que recién me van a copiar. No quiero decir sus nombres. Pero hay algunos niños que recién están allí escribiendo, creo que la fecha recién. Benedetta, muy bien. Porque recién se van a buscar el cuaderno. No, entonces demasiado se demora. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar así si no lo tienen listo? Profetura, amigo. Muy bien, Itzel. Por lo tanto. Sus. O sea. O sea. Gracias. 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 Yo no sé quién me está hablando porque no me dice su nombre. Profesora, soy Ixel. Dime Ixel. Solo buscamos la página y no hacemos nada, ¿verdad? Solo lo dejamos ahí. Vas avanzando. Anda avanzando. Mientras que los niños que se demoran están terminando de copiar. Hay muchas gracias. 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 Vamos a la página del libro, página 54. Dice por aquí. Aplica tus aprendizajes. Identifica y une con líneas las palabras Antón. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Miren lo que dice acá. Vamos a leer acá esta imagen. Según lo que he investigado, la Convención de los Derechos del Niño tiene cuatro principios fundamentales. Sí, el primero es la no discriminación y el último es la participación infantil. Primero y último, pues, son antónimos, ¿no? Son antónimos, palabras opuestas. Identifica y une con líneas las palabras Antón. A ver, voy a ir llamando. Eipri, de rápido, ¿cuál será su palabra antónima, Eipri? De rápido, lento, lento, muy bien, lo uno. Gabriel, de abundante, de abundante, Gabriel, ¿dónde está Abigail también? ¿Dónde está Abigail también? He llamado y no. Gabriel Cerro. Gabriel, de abundante, ¿cuál es su antónimo? Soy del baño, mi amor. Ah, ya, mi amor. Luego te llamo a Eduardo Tarque. Baja tu manito virtual, por favor. Ya, Gabriel, el antónimo de abundante. Beatriz, recién está buscando la página, 54, Beatriz. ¿Escaso? Escaso, muy bien, excelente, Gabriel. De abundante, escaso. Llorábamos, Beatriz, ¿cuál es su antónimo? Llorábamos. Llorábamos. ¿Cuál es su antónimo? Reírmos. ¿Cómo? Beatriz, ¿ah? Estoy diciendo Beatriz. No sé quién me está hablando por allí. Estoy hablando de Beatriz. A ver, Beatriz, por favor, ¿puedes prender tu audio y responder cuál es el antónimo de llorábamos? ¿Cuál es su antónimo de llorábamos? Ahí la veo a Beatriz. Beatriz, ¿por qué no prendes tu audio? Ah, algo pasa con tu audio. No se te escucha nada. Nada se te escucha. Algo está pasando. Blanca, de llorábamos. Tienes que arreglar eso, Beatriz, no puedes estar así, ¿ah? De llorábamos era, es, reíamos. Reíamos. Muy bien. Eduardo Tarqui, ¿de pocos? Muchos. Muchos. Muy bien, gracias. De muchos puntos. Ya. Ya hemos terminado aquí. Nos vamos a la siguiente página, página cincuenta y cinco. Sustituye las palabras destacadas de las oraciones por su antónimo. Gracias. Un ratito. Tienes que copiar toda la oración, ¿ah? No es solamente la palabra. Profesora, una pregunta. Fíjense. Te escucho. Entonces, todo lo que está en la A, B, C y D, lo bajamos abajo, ¿verdad? Sí, lo vas a copiar, pero cambiando la palabra resaltada por su antónimo. Ya, mis. Un ratito voy a ir al baño, profesora. Ok. A ver, el verano es la estación más calurosa del año. Entonces, si no es calurosa, a ver, ¿qué me le... de Yanira? El ver... El... El verano... Ah, no, no será el verano, pues no. Tiene que ser, te voy a cambiar. Es el contrario de verano. Ajá, invierno. Muy bien. Tengo que cambiar las palabras resaltadas. Acá, acá hay dos palabras resaltadas, verano y caluroso. ¿Verdano? Estoy con de Yanira, Darío. Respeta, por favor. El invierno, de Yanira. Es la estación más fría del año. Más fría del año. Muy bien. Un... A ver, Darío, ¿qué quiere hablar? Darío. La palabra resaltada es tarde. Más fría del año. Estamos en la letra B, Darío. En la letra A ya hicimos. El actor llegó temprano. Temprano. ¿Qué más completa? Al ensayo. Al ensayo. Al ensayo. Al ensayo. Gracias, Darío. El actor principal. Llegó temprano. El antónimo de tarde es temprano, ¿no? Temprano al ensayo. Punto al final de la oración. A ver, Ashanti. Encendimos la fogata para iniciar nuestra reunión. Hay dos palabras resaltadas. Encendimos y... Iniciar. Ah, no. Falta esto, ¿no? Todos realizamos con entusiasmo la tarea de encomendar. La letra C. Lo contrario de entusiasmo. A ver, todos realizamos. ¿Qué será? ¿Qué será? Ashanti. ¿Qué será? Ashanti. El antónimo de entusiasmo, Ashanti. Desencanto. ¿Cómo? Desencanto. Desencanto, no. Desgano. Desgano. Ok. ¿Qué es la palabra esa del antónimo? Sí, ya sabía la respuesta, pero me olvidé de cómo se decía. Ya, ok. No te preocupes. Todos realizamos con desgano la tarea en comunidad. Encendimos la fogata para iniciar nuestra reunión. A ver. Alice, la cumpleañera, ¿cuál será el antónimo? De encendimos y de iniciar, porque hay dos palabras. ¿Puedes subir un poquito? Ya, un momento. Ya, a ver. Alice. De nada. El antónimo de encender. Apagamos. Apagamos. Muy bien. Apagamos la fogata para... 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 El antónimo de iniciar. Para finalizar. Para finalizar, para terminar. Muy bien. Finalizar es una palabra más técnica. Muy bien, Alice. Para finalizar nuestra reunión. Muy bien, Alice. Una palabra técnica. Me he utilizado la cumpleañera. Muy bien. Para finalizar nuestra reunión. Apagamos la fogata para finalizar nuestra reunión. También podía ser para terminar nuestra reunión. También, Mary. Asocia los pares de antónimos. Escribe la letra que corresponde. Apresúrense para poder continuar. Vamos a continuar. Hasta ahí. A ver. Voy a ir llamando a los que falta participar. A ver, Benedetta. De fiel. ¿Cuál será su antónimo? ¿Cuál será su antónimo? Acá están todos, todas las palabras. Irresponsable, acertar, barato, falso, infiel, sano, deshonra, rico, desordenado, ocioso, mínimo, finito, inmaduro. ¿Cuál será el antónimo de fiel, Benedetta? Infinito. ¿Infinito o infiel? Infiel. Infiel. Acá es letra A. Bania Guamán, el antónimo de honra. Antónimo de honra. A ver, el antónimo de honra. Adiós. Es. Es. a ver Bania deshonra 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 acá es letra letra B sigo llamando Brittany de pobre rico mismo rico acá es letra C de ordenado Jeico desordenado desordenado acá es letra D muy bien gracias Jeico de infinito Matías de infinito su antónimo de infinito atento Matías de infinito cuál es su antónimo a ver Matías a ver Matías de infinito de infinito su antónimo finito finito claro finito muy bien acá es la letra E de máximo gracias Matías de máximo Polet de máximo cuál es su antónimo de máximo todos ya tienen que tener las respuestas porque yo te puedo llamar en cualquier momento de máximo de máximo de máximo de máximo piensa Polet vamos a darte tiempo para que pienses de máximo Polet 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 de máximo es mínimo acá le voy a colocar la letra F de trabajador a ver quién falta Simena de trabajador ¿dónde está Beatriz? que no la veo ocioso ocioso muy bien acá es letra G de caro de caro de caro de caro barato muy bien barato excelente de caro barato acá es la letra H de enfermo de enfermo Ashanti sano muy bien de enfermo sano acá en la letra I de fallar pero de fallar ¿cuál es su antónimo? acertar acertar acá es letra J acertar J de responsable Valentina Torres de responsable de responsable Valentina de responsable irresponsable acá letra L ¿qué falta? de maduro de maduro de maduro Mariana Mariana de maduro deja de mostrarme tu cuaderno y responde muñeca de maduro de maduro acá letra K y de verdadero falso ¿no? lo que queda letra N ahí hemos terminado muy bien no se olviden por favor de conectarse todavía tenemos una clase más es geometría ok ya nos decimos goodbye goodbye bye 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 bye